¿Quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Existe la pareja perfecta? ¿La relación totalmente exitosa? Bueno, según un estudio europeo sí es posible, pero deben cumplirse debe cumplirse la siguiente fórmula ella debe ser 5 años más joven que él, más inteligente y ambos deben tener el mismo nivel cultural María Jesús Muñoz con la receta Ambos tienen 41 años se casaron hace 7 y siempre han desmentido los rumores de separación al igual que Angelina y Brad Tom y Kate David y Victoria y la lista suma y sigue pero ojo, ninguna de estas parejas cumple con la fórmula matemática que unos científicos suizos descubrieron para que la relación sea perfecta en cambio ellos tienen una relación científicamente asegurada Las razones la princesa Leticia es 5 años menor que su marido ambos tienen los mismos antecedentes culturales y el último requisito fundamental es que la mujer debe ser más inteligente específicamente un 23% más en el último punto eso sí, juzgue usted Bueno, y en Chile también tenemos ejemplos Hola, mi nombre es Alejandra Yersun y él es mi marido Pat Maico Y llevamos 14 años de matrimonio juntos y muy felices El cantante ella ingeniero comercial desde que una amiga los presentó literalmente nunca más se separaron Pat tiene 49 Alejandra 5 años menos una de las claves del estudio que los tiene a ellos en la lista de la pareja ideal eso sí, no está muy de acuerdo con la fórmula matemática Yo creo que la clave para mantener un matrimonio en el tiempo no tiene que ver tanto con la diferencia de edad sino que con el hecho de caerse bien Me da muchos consejos de como más allá a mí me ha servido que él sea mayor Una idea que también comparten otros Da lo mismo es en el tema de la edad si es mayor o es menor sino que saber compatibilizarse Eso es lo fundamental ¿Por qué te gusta que sean más grandes tus polonistas? Más maduros Porque no creo que ninguno de los dos tenga que ser más inteligentes que el otro yo siento que los dos tienen que tener tienen que sentirse mejores amigos pasarlo bien La mujer con la sociedad ha tenido mayor desarrollo de inteligencia emocional que el hombre pero no necesariamente tiene que ser que la mujer sea más inteligente que el hombre Según la misma encuesta los días más felices del matrimonio están contados son exactamente dos años once meses y ocho días pero más allá de las fechas y las estadísticas ¿qué es lo que no puede faltar en una relación de pareja? Paciencia sobre todo y comunicación comunicación es lo más importante Comprenderse todas esas cosas llamarse alto por siempre con problemas sin problemas Una de las claves importantes es el humor con que tomamos la vida es la alegría con que enfrentamos las cosas Una clave que ellos han tenido durante 14 años al igual que todos ellos que se comprometieron a estar juntos durante toda la vida Paciencia paciencia